Hola amigos, en esta ocasión iremos a la colonia Hipódromo para hablar de uno de sus íconos, antiguo centro de entretenimiento, hoy convertido en centro cultural. Me refiero al cine Lido. Las colonias Hipódromo e Hipódromo Condesa surgieron en los años 20 del siglo XX, totalmente urbanizadas y con innovadores servicios, lo que las convirtió en las más modernas y funcionales de su época. Aunado a ello, se buscó dotarlas de diversos lujos, por lo que en la esquina de las calles Industria, hoy llamada Benjamín Hill y Tamaulipas, se inauguró en diciembre de 1942 el cine Lido. Obra del arquitecto estadounidense Charles Lee, quien también construyó el cine Linda Vista, ambos cines tienen una estructura similar y comparten un elemento característico, un alto torreón junto a la marquesina. El edificio original de Lido fue concebido como una sala cinematográfica de lujo, con capacidad para 1.310 espectadores. En su momento fue promocionado como el centro de reunión de todas las damas elegantes, además de ser el cine más higiénico y seguro de México. El Lido estuvo activo por 36 años, proyectando todo tipo de filmes, incluyendo obviamente el cine mexicano, estrenándose ahí la película El Ministro y Yo de Mario Moreno Cantinflas en 1976. Poco tiempo después comenzaría su decadencia, cerrando temporalmente a principios de 1978. Pocos meses después, el cine reabrió remodelado, bajo un nuevo nombre y con un concepto diferente, llamándose Nuevo Cinema Bella Época, con la idea de proyectar los grandes clásicos de la época dorada de Hollywood, además de los filmes más sobresalientes de los años 50 y 60, reinaugurándose en julio de 1978 y con el tiempo convirtiéndose en un referente de la hipódromo. Desafortunadamente, con las crisis económicas de los años 80, sumado a la aparición del cine en video, el Bella Época también comenzó a decaer. Para los años 90, fue totalmente desplazado por las nuevas multisalas, por lo que cerró definitivamente en 1999. En ese tiempo, hubo un proyecto del gobierno del Distrito Federal que buscó comprar antiguos cines como el Futurama, el París y el Bella Época, buscando reactivarlos. Sin embargo, ello no se concretó, por lo que en el año 2003, el Fondo de Cultura Económica le compró el antiguo cine lido al gobierno, buscando convertirlo en un centro cultural y encargándole la remodelación del edificio al arquitecto Teodoro González de León. Se respetó la estructura original del edificio y se adaptó buscando darle la mayor parte del espacio a una librería, inaugurándose el nuevo Centro Cultural Bella Época en abril del 2006 y convirtiéndose la llamada Rosario Castellanos en una de las librerías más grandes y vistosas de México, que cuenta con un gran plafón obra del artista Jan Hendricks, además de zonas de lectura y cafetería. También se buscó rescatar parte de la antigua sala de cine, llamándola nuevamente Cine Lido, con una capacidad para 144 espectadores y que desde el año 2011 es una sede alterna de la Cineteca Nacional que bien vale la pena visitar. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.